... ...dada a conocer el proceso de adjudicación de los puestos del mercado abasto. Un mercado abasto, como bien sabemos, lleva cinco años después de su derrumbe sin tener ninguna actividad. Hace prácticamente un año que ya terminaron, finalizaron la obra de rehabilitación del mismo y por ello desde el área de consumo nos pusimos a trabajar sobre el pliego de condiciones para garantizar, para actualizar también y para facilitar el acceso de los placeros y placeras a nuestro mercado abasto. Y es que cumpliendo con el plazo que estaba estipulado, que así aparece en el pliego, que fue público de los diez días para solicitar el puesto del mercado abasto, un puesto que se aplica totalmente al pliego, aplica a la normativa legal y los tiempos estipulados. Esta misma mañana ha pasado el proceso administrativo mediante el órgano competente para la adjudicación de los puestos según las solicitudes presentadas y los criterios que bareman los mismos, adjudicando más del 50 % de la capacidad total de los puestos del mercado. A los solicitantes que han hecho su solicitud de acceso al mercado de abasto, se les citará la semana próxima para trabajar con ellos los trámites administrativos que quedan pendientes con ellos y, por tanto, la contratación de cada uno de los puestos del mercado de abasto. Y es que todo este proceso propicia la apertura del mercado de abasto de una manera inminente, de una manera rápida. Y es que el mercado de abasto, como bien sabemos, debe estar activo, vivo, ya que fomenta una actividad mercantil, la empleabilidad y, por supuesto, la economía en nuestra ciudad. Por eso tenemos en nuestra cabeza que el mercado de abasto tiene que tener la actividad. Como vemos, las solicitudes han sido las que nos dan el impulso para seguir trabajando en el área de consumo para que podamos plantearnos la apertura de este mercado de abasto. Por ello, después de cinco años desde el área de consumo y como concejal competente de la misma, planteemos, como bien he dicho, una apertura de una manera rápida a partir del mes de marzo. Lo gustaría dejar claro que el pliego de condiciones también nos da la facilidad de dejar un plazo abierto de seis meses para que distintos placeres y placeras puedan seguir solicitando el acceso a este mercado de abasto. Como bien, decimos, está el 50% de los puestos que hay. Y, sin más, agradecer al área de consumo, a los técnicos, al área de patrimonio, también que han trabajado codo a codo con el área de consumo para que este pliego se viese el final, fuese una realidad. Y, como ya os digo, ya es real que podamos tener nuestro mercado de abasto abierto. Y, por supuesto, invitar a la ciudadanía de Linares a que asistan, a que hagan uso de nuestro mercado de abasto para darle la máxima vitalidad y el máximo impulso económico en nuestra igualdad. Y eso es lo que nos da mucho juego para esta apertura que estamos diciendo. Ahora mismo son diez puestos, diez solicitudes las que quieran acceder al mercado de abasto. Y, entre ellos, existen productos varios, fruta, verdura, carne y pescado. Esto es lo que ya os digo, que del área hemos hecho un balance de la actividad que nos puede propiciar las diferentes solicitudes y nos han dado la posibilidad también de propiciar esa apertura del mercado de abasto ofreciendo los diferentes servicios que pueden ofrecer como placeros. Se va a abrir por lo que estoy diciendo. Primero, por el apoyo que estamos teniendo de los placeros, la iniciativa, por supuesto, la diversidad de actividad mercantil. Y también porque el pliego nos da la posibilidad de que no sea una adjudicación como tal cerrada e incursetada, sino que nos deja de margen seis meses para que podamos darle proceso a gente que quiera volver a acceder al mercado de abasto. Tenemos en cuenta que son cinco años después, después de ese derrumbe, que las vidas de todos cambian, que la forma de trabajar o incluso las situaciones de cada placer o de los que ya estaban han variado. Entonces, hemos intentado que sea lo más asequible y lo más fácil, y que garanticemos que ese mercado de abasto al final esté vivo y esté activo, porque creemos que Linares se lo merece y nuestro mercado de abasto no pueda estar completamente cerrado, esperando esa totalidad de los placeros.